La sabiduría de los sabios Padre Ignacio Larrañaca Nació en Loyola, Aspeitia, España el 4 de mayo de 1928 Murió en México, Guadalajara el 28 de octubre del año 2013 Fue un sacerdote capuchino español fundador de los talleres de oración y vida Fue ordenado sacerdote en 1952 viviendo en América del Sur colaboró con la fundación del Centro de Estudios Franciscanos El profeta de la oración que comenzó a escribir a la edad de 45 años es conocido en todo el mundo como el fundador de Encuentros de Experiencia de Dios un apostolado difundido en 33 países y 3 continentes que ha existido durante aproximadamente 30 años En 1984 fundó los talleres de oración y vida un servicio eclesial extendido en más de 40 países En los últimos años ha desarrollado actividades evangelizadoras dirigidas principalmente a las personas en teatros Ignacios y estadios Ha escrito 16 libros Hasta el 2007 vivió en Santiago En aquel año celebró sus 55 años de sacerdocio Durante más de 35 años ha recorrido el mundo Evangelizando y animando comunidades Falleció en la madrugada del 28 de octubre del año 2013 Estoy leyendo textualmente de internet estos datos del padre Ignacio Larrañaga Ahora sí quiero compartir con ustedes mis apuntes tomados de la lectura de su libro Del sufrimiento a la paz La fe es el bálsamo más eficaz para amortiguar o eliminar el dolor Siempre y cuando alimentemos la fe en nuestro corazón El hombre es desgraciado porque no sabe que es feliz Es importante que el hombre descubra y valore su felicidad en su interior y buscando ser cada día más equilibrado y consciente de sus actos Los que sufren hacen sufrir con su inmadurez y frustraciones personales porque no aceptan a los demás ni se aceptan a sí mismos Convierten su vida en un campo de batalla sembrando divisiones y odio a su alrededor y llegan hasta odiarse en a sí mismo Ser feliz Ser feliz significa sufrir menos y debemos comenzar por generar nuestra propia felicidad eliminando el sufrimiento y aprendiendo a vivir en la fe y a no vivir atormentado y a no vivir atormentado por anhelos anteriores Es nuestro propio esfuerzo y con nuestros propios medios que debemos ponernos a salvo buscando siempre la ayuda de Dios y la propia automotivación La salvación es el arte de vivir y se aprende a vivir y se aprende a vivir viviendo nuestra propia experiencia Porque nadie puede vivir por mí Usar autoterapia puede evitar o mitigar el sufrimiento la tristeza la angustia y el vacío de la vida Es uno mismo quien puede y debe salvarse a sí mismo comenzando por creer en uno mismo y tomar conciencia de nuestras capacidades con que Dios nos creó Salvarse significa suprimir las fuentes del sufrimiento mediante ejercicios y prácticas como son la oración la meditación la lectura espiritual y el deporte entre otras Es muy importante cultivar y adquirir presencia de ánimo autocontrol serenidad y ganas de vivir Nadie podrá salvarte sino la práctica de las enseñanzas de un maestro Cuando el hombre camina sonámbulo y dormido por la vida y no entiende nada sufre porque actúa por impulso y por reflejos y no es consciente de cada uno de sus actos El sufrimiento humano es puramente subjetivo personal Todos los miedos son generalmente fantasmas sin fundamento ni base en la realidad Debemos ser objetivos y es preciso despertar nuestra conciencia Despertar es el arte de ver las cosas como son con objetividad y no a través de mis deseos egoístas Temores y apegos Es necesario tomar conciencia de tus posibilidades e imposibilidades y olvidar lo que no tenga solución Todo pasa y nada queda Todo es transitorio precario efímero Despertar es saber que estabas durmiendo Todos tus temores no son nada Al despertar se esfuma el sufrimiento Evalúa tus hechos y tus acciones Rectifica tus juicios y verás que estabas exagerando presuponiendo imaginando Dedícate asiduamente al ejercicio de despertar la conciencia Porque despertar es el camino Aprende a utilizar la inteligencia en lugar del instinto Vive en el arte de ser feliz Porque ser feliz es liberarse de toda ansiedad La paciencia significa esfuerzo orden y dedicación En la práctica de los ejercicios de autocontrol relajación y meditación no bastan las buenas intenciones Es imprescindible transformar los deseos en convicciones y las convicciones en decisiones ¿En qué aspectos debo esforzarme más en mi vida personal para mejorar mi calidad de vida? reordena tu programa de actividades y tu planeación diaria El tiempo es cuestión de preferencias y estas dependen y derivan de las prioridades El sentido de la vida es aquel valor que da valor a todos los demás valores Todo objetivo central en la vida se consigue con una dedicación metódica y ordenada Es necesario someterse a una ejercitación ininterrumpida de autocontrol de meditación a lo largo de los días y los años ¿Cuál es la prioridad fundamental de tu vida? La paciencia es el arte de saber y tomar conciencia de que la naturaleza humana es así La vida no tiene lógica Un día estamos tranquilos y otros en una fatal crisis de angustia Despertar es saber que las cosas son así y aceptarlas como son He ahí el misterio de la paciencia Los resultados dependen del esfuerzo y la dedicación en la práctica de los ejercicios El Padre Ignacio Larrañaga nos enseña que debemos ser pacientes y aceptar la realidad tal como es de que cada día debemos esforzarnos en despertar nuestra conciencia El Padre Ignacio Larrañaga sacerdote franciscano predicador escritor director espiritual organizador de conferencias cursos y retiros uno de sus apostolados más grandes fue el de los talleres de oración y vida sacerdote capuchino de origen español nació en Loyola el 4 de mayo de 1928 ordenado sacerdote en Pamplona estoy leyendo de mi cuaderno de apuntes estos datos biográficos del Padre Ignacio Larrañaga fue enviado a Chile desde muy joven ha desarrollado una obra pastoral inmensa como predicador y escritor y del año 1965 fundó el Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales para América Latina desarrollando a lo largo de una década una intensa actividad animadora en la línea franciscana y en la renovación conciliar en diversos países de América Latina y España en 1974 inició en Brasil un método de evangelización llamado encuentro de experiencia de Dios de seis días de duración que llevó a cabo durante 23 años desde 1984 inició la obra más importante de su vida los talleres de oración y vida autor de 16 libros y traducido a 10 idiomas entre sus escritos se destacan muéstrame tu rostro el hermano de Asís el pobre de Nazaret salmos para la vida del sufrimiento a la paz el silencio de María el matrimonio feliz falleció en México el 28 de octubre del 2013 a los 84 años fue encontrado sin vida cuando se dedicaba a dar los retiros espirituales el padre Ignacio Larrañaga agosto del 2022 a los y y y y Gracias por ver el video.